El ex, dos veces campeón por equipos de la WWF Gym, de Anvil, Neidart ha muerto a los 63 años, anunció la WWE este lunes. Según la información de WWE, Neidart se cayó en casa y se golpeó la cabeza, lo que provocó su muerte. Muchos de los seguidores de la lucha libre recordarán a Neidart y su época dorada a finales de los años 80 y principios de los 90, cuando junto a Brett, The Hitman, Hart formó parte del equipo de Hart Foundation, en el que solían vestir con unas características mayas fucsias y negras. Más tarde compitió también con Owen Hart, su cuñado, quien también murió en un accidente en 1999, cuando falló el sistema que tenía que llevarle volando hasta el cuadrilátero. Neidart, tuvo cierta popularidad en España gracias a Telecinco y estuvo activo como luchador hasta 1997. Le han sobrevivido su esposa y tres hijas, una de las cuales, Natalia, también se dedica al mundo del grueselín, ya que es excampeona femenina. Actualmente compite en la WWE y es una de las estrellas de Total Divas. A través de las redes sociales, numerosos compañeros han demostrado su pésame, entre ellos, Brett Hart, quien afirmó encontrarse, aturdido y entristecido, según su perfil de Twitter. Simplemente no tengo las palabras en este momento. Estuné danza de ned, y just don't have the words right now, pic.twitter.com barra fco8scurs, brethart arroba brisart, 13 de agosto de 2018.